Amor Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya no vas, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor Lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya no vas Ya no vas, la vida es así Y yo me quedo aquí Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y me haullaré por ti Música 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 Gracias por ver el video.